Faltan pocos días para una nueva versión de la Teletón. Se deben recaudar más de 36.000 millones de pesos y durante esta fecha surgen muchas formas de ayudar con la noble causa. En este sentido, un grupo de voluntarios de la institución de Treigén realizarán un interesante desafío el próximo 2 de diciembre, a contar de las 8 de la mañana, cuando recorran 33 kilómetros entre la Plaza de Armas de Victoria y la de Treigén. El desafío consiste en unir las plazas de Treigén y la Plaza de Victoria. En este caso, la partida va a ser en Victoria hacia la ciudad de Treigén, llegando a la Plaza de Treigén y posteriormente dirigirnos al Banco Chile. Pero Luciano Muñoz no estará solo en este desafío, ya que lo acompañará Martín, un joven de 7 años que se atiende en el Centro Teletón de Temuco, producto de una malformación en sus piernas y que también realizará la prueba de largo aliento. La parte del desafío, a lo mejor si algún atleta por ahí lo escucha, 33 kilómetros no es un desafío, la maratón son 42 kilómetros, pero acá el desafío que tiene es que yo me vengo desde Victoria hacia Treigén con una silla de ruedas de Martín, de un niñito que tiene 7 años, que él se atiende en Teletón, acá en Temuco, y yo tengo que traer empujantos desde Victoria hasta Treigén su silla de ruedas. Los deportistas esperan reunir 500 mil pesos con este desafío y las personas que quieren apoyar con esta actividad lo pueden hacer contactándose con el número que aparece en pantalla y apoyar a estos voluntarios que recorrerán 33 kilómetros por los niños y niñas de la Teletón. ¡Teletón!